¡Gracias por aceptar el encargo con estas prisas! Estoy listo. Estupendo, Mariquita. ¿Mariquita? Tu nuevo nombre clave. Oh, ya entiendo. Se supone que las mariquitas traen buena suerte. Tú no tienes mala suerte. ¿En serio? Mi mala suerte es legendaria. En cada trabajo que hago, muere alguien. ¿Recuerdas al botón de suicida? Lo llevaste al hospital. ¡Aguanta, chaval! No murió, ¿verdad? De acuerdo, la boda. ¿Tequila? Johannesburgo. Es el momento de cambiar. ¿No querías algo sencillo para tu vuelta? Ahí lo tienes. Tenemos que encontrar al que se ha llevado el maletín. Demasiado fácil. Mierda. ¿Qué? ¿Recuerdas a los dos zumbados del trabajo en Bolivia? ¿Los gemelos? Sí, pero no parecen gemelos. Bájate del tren. ¿Me has apuñalado? Te destruiré como me destruiste tú a mí. ¿Qué? No me he bajado. Está pasando algo más aquí. Hola. ¿No te acuerdas de mí? ¿Te pareces a todos los sin techo blancos que he visto? ¿De verdad? ¿No te acuerdas de mí? No te acuerdas de mí. Cómase una polla, señora. Perdón, perdón. Estoy en ello. Bájate en la próxima. Parece muy fácil cuando tú lo dices. ¿Un pinchacito con esto y sabes lo que pasa? Sí. ¿Se te coagula la sangre? ¿Se te obstruyen las venas? ¡Chocas! ¡Sí! Me cago en todo. Me interesa escuchar toda la historia. ¿Quién nos espera en Kioto? La peste blanca con su ejército de asesinos. Tenemos a un psicópata líder de la mayor organización criminal del planeta. Metido hasta el fondo y la... No creo que la peste blanca deje que nos bajemos del tren. Tenemos que trazar un plan. Voy a hacer daño a la gente. ¿Qué te pasa en la cara? ¿Puede que tengas un traumatismo cronial? Puedes. ¡Agárrate! Tengo que bajar del tren. Perdona, tío.